Ex diplomático venezolano en la lista de terroristas del FBI, Gassi Nas Altin, es buscado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización terrorista Hezbollah. Aldin, que comparte nacionalidad libanesa y venezolana, es un hombre cercano al actual gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, conoció al fallecido presidente Hugo Chávez y habría tenido contacto directo con Nicolás Maduro cuando ejercía como canciller. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos incluyó a un ex diplomático venezolano en su lista de terrorismo. Se trata de Gassi Nas Altin, un libanés con nacionalidad venezolana que fue funcionario de la Embajada de Venezuela en Siria y director de asuntos políticos en la Embajada de Venezuela en Líbano. El FBI lo ha vinculado directamente con la organización terrorista Hezbollah. El diplomático es conocido por ser un colaborador cercano del gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, e incluso habría sido cercano al fallecido presidente Hugo Chávez. Al menos así lo demostraría esta foto en la que aparece el líder de la llamada Revolución Bolivariana con el hoy señalado. El FBI informó que Aldin es sospechoso de actuar como recaudador de fondos para la organización criminal y el principal enlace entre el régimen chavista y Hezbollah. Las autoridades presumen que Aldin hace parte de una red encargada de traficar drogas para financiar al grupo terrorista. Documentos de inteligencia revelan que Aldin es uno de los representantes más importantes del grupo libanés en América Latina. Los vínculos entre altos funcionarios venezolanos y Hezbollah no son nuevos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había informado años atrás sobre la movilización de representantes chavistas en busca de apoyo financiero para Hezbollah. Aldin incluso habría organizado una serie de viajes de integrantes de la organización a Irán para participar en cursos de entrenamiento. Fuentes indican que en tiempos en que Nicolás Maduro ejercía como canciller, Aldin mantenía una comunicación directa con el ahora líder del régimen.